... Ahora que es esta pendeja que no aparece... ...que tomar de su... de bondi... Perdón, señor... ¿Chau? Sí, usted, ¿puede ser un cortado? ¿Chau? Sí, usted... No hay otro... Perdón... ¿Qué? Yo tengo cortado un café... Está bien... Gracias... Que subte bondi... De una punta a la otra... Y esta pendeja que uno viene... No aparece... Y hay que esperarla... Muchas gracias... ¿Cuánto le debo? No, no... Toma... Muy amable... Esa mentalidad... No sé... Esos amigos... Esos amigos que está teniendo últimamente... No me gusta nada... Le están llenando la cabeza... Está hablando boludeces... ¡Al fin apareciste! Tres horas que te estoy esperando... Bueno, no hace tanto... No tardé tanto tampoco... Bueno, mirá... Acá traje lo que te mandó tu madre... Te mandó... Una bufanda... Las pastillas para hacer gripe... Chocolates... En la vecina... Y un poco de guita que mal no te va a venir... No quiero nada... Papá... Guardá de sus cosas... No quiero nada de ustedes... Claro... Y otra cosa... La tía Clotilde de España... Te está preparando una habitación... Para que te vayas un tiempo... Hasta que estos... Conmigo de mierda... ¡Aflogen! ¡Basta! No me voy a ningún lado... No lo vas a entender... ¡Papá! ¡Por Dios! Yo elegí la política... Y la política es entrega... No lo podés entender nunca... Todas las veces que nos juntamos... Tenemos la misma conversación... No me voy a ningún lado... Yo elegí esto... ¿Qué querés que sea? Como vos... Y como los de toda tu generación... Papá... Ustedes... Vos y mamá... Se la pasan quejándose... Y no hacen nada... Esa es la verdad... No hacen nada... Y vos te crees que podés contra ellos... Ellos son una muralla... Ustedes son unos bichos... No son ninguna muralla... ¿Qué puedo hacer? Los van a pisar como cucarachas... Y por lo menos hacemos algo, papá... ¡Ah, sí! Mirá lo que hacen... Son grandiosos... Y si... Hacemos algo más que ustedes... Me imagino... Y si... Y aparte... ¿Qué me venís a decir? Que son fuertes... O que son una muralla... ¿Qué muralla, papá? Papá... ¿Vos te crees que de verdad...? Esa historia la viví varias veces... Papá, escuchá... Y sé el final que tiene... ¿Sí? ¿Vos crees que si de verdad fueran fuertes... Tendrían que hacer lo que hacen? ¿Vos crees que tomaría de poder a toda fuerza? Claro... Vos vas a poder todos... Papá, porque ellos son unos asesinos... Y unos torturadores... Eso es lo que son... Son débiles... Tus amigos... Son débiles, papá... ¿Qué te pasa? Documentos... ¿Qué te pasa? Te pusiste pálida... Contra la pared... Un poco, papá... ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Pará un poco... Estoy armada... ¿Qué? Estoy armada... Pero vos estás loca... No, 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 no... Estás loca... No me quieras arrastrar a tus cosas, eh... No me pueden agarrar con el arma... No me pueden agarrar con el arma... Mira... Si vos estás en deuda peloturita... La vas a pagar vos, eh... Nosotros ninguno se va a hacer cargo... Papá... De lo tuyo... Papá... ¿Y eso qué es? Necesito que me ayudes... ¿Qué es? Es una pastilla de cenoura... La tengo que tomar... No me pueden agarrar con vida... Por favor, por favor, papá... Por favor, te lo pido... No me pueden agarrar con vida... Por favor, por favor... Mira... Si vos crees que tus ideas trasciendan... Yo te las voy a hacer trascender... Pero vas a quedar en deuda conmigo, eh... No con ellos... Conmigo... Y un día... La vas a tener que pagar... Pariendo... Tus propios hijos... Ayudame... Abordate de esta condición... Y no te olvides... Y no te olvides nunca de eso... ¿Me entendés? Y ahora andate... No puedo hacer otra cosa... Andate... ¿Está fumando? Vení, gorila... ¡Cornudo! ¡Milico de mierda! ¡Cobardes! ¡Vení! ¡Beliar con mi paraguas! ¡Hijo de puta! 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 ¡Hijo de puta!